muy bien mis amigos cómo están hoy les presento un trabajo muy interesante es un contador en bcd de 00 a 23 utilizando flip flop jk y haciendo el diseño utilizando la tabla de excitación del flip flop y los mapas de carnot realmente pues este es uno de los trabajos que pone a los estudiantes un poco a sufrir porque es bastante extenso el diseño pero obviamente sirve mucho para entrenarnos en el diseño de este tipo de circuitos tiene seis flip flops jk y seis compuertas sand y ya en otro vídeo estaré mostrando el diseño completo aquí tenemos por ejemplo para el primer flip flop como la combinación es 0 1 0 1 0 1 las entradas j y k valen 1 entonces están puestas a 1 acá para el flip flop b tenemos que j es igual a denegado a que lo tomamos de esta compuerta aquí viene a por este lado viene denegado y para acá la ecuación o el resultado es a entonces lo tomamos de aquí el valor de a bueno tenemos que hablar este es el triplo a b c d e y f para c j c que sería este vale f negado vea entonces tomamos vea de aquí esta compuerta tiene las entradas b y las entradas a y con otra compuerta aquí tomamos la entrada f negado lo que nos da aquí el resultado f negado vea que entra a j para acá la ecuación resultante de vea entonces la tomo directamente de esta compuerta que sería vea seguimos j d vale vale c b vale c b a entonces como ya tengo ya aquí la salida vea la metro de esta compuerta y tomo la entrada salida c y la pongo acá y esto entra a j c d vale a simplemente es llevar el valor de a el valor de a que viene desde aquí hasta acá j e y cae dan como resultado de a entonces con una compuerta and tomo el valor de de el valor de a y lo pongo en cota y entra aquí y finalmente c f vale vea que ya lo tengo aquí en esta compuerta entonces lo llevo hasta allá veamos el funcionamiento del circuito debo recordar que es un contador b c d o sea que aquí tenemos en las unidades del contador y aquí la decena del contador entonces es claro va a contar de 0 0 a 23 entonces tenemos 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ahora va a pasar a 10 como es b c d entonces se encenderá este led entonces tendrían el 10 aquí ese es el 1 y ese sería el 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ahora va a pasar a 20 aquí tenemos el 2 y aquí tenemos el 2 y aquí el 0 21 22 23 y enseguida vuelve a 0 de esta manera podemos evidenciar el funcionamiento de nuestro contador de 0 0 23 es para un reloj militar el conteo solo de las horas que se puede diseñar utilizando clicflop jk y toda la teoría de máquinas de estado para que que podamos aprender un poco más realmente es un ejercicio bastante extenso ya más adelante en otro vídeo voy a mostrar todo el diseño con mapas de kernel es un mapa de 6 variables luego es un mapa un poco grandecito hay que tener algunos detalles importantes ahí del diseño de mapas de kernel bueno aquí debo aclarar que tengo en esta parte de abajo la conexión de la resistencia de los LEDs que no se alcanzan a ver y aquí está el circuito completo lo podemos montar y ver funcionando en cualquier simulador bueno muchísimas gracias espero que podamos seguir aprendiendo mucho que me sigan apoyando con con las suscripciones y con los likes con todas esas cosas para poder seguir entregándoles a todos ustedes este tipo de ejercicios que son muy interesantes son bastante divertidos muy bien hasta luego y y y y y y y y y